Muy buenas a todos, aquí estamos un día más en Howard y hoy amigos, hoy que vengo calentito Mira, he estado pensando en esto y creo que ya tengo como es No lo he hecho todavía porque quiero hacerlo in situ Ver todos como os quedéis a cuadros Vale, el acertijo de las puertas he estado pensando, vale Sacamos el puntero para explicarlo bien Lo que yo creo que hay que hacer, y evidentemente va a ser lo que hay que hacer, ya os lo digo yo El número 21, o el número del centro Es la suma de todos sus triángulos, vale, de sus tres lados, sus tres esquinas Tiene que sumar el número total del centro Es decir, si aquí pone 11, aquí hay este simbolito Que estos simbolitos, que son todos estos que hay aquí, equivalen a números Ahora digo cuál es su equivalencia, o la que yo creo que es Más, lo que nosotros le pongamos aquí, tiene que sumar entre los tres, 21 Entonces, ¿cómo sería la suma? De la siguiente manera, os voy a decir a qué símbolo pertenece cada número O qué número tiene cada símbolo Es decir, empezaríamos desde el 0, vale, sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 De acuerdo, de esta manera entonces tendríamos el número 11 más este Que sería este de aquí, que si recordamos es 0, 1 y 2 Ya nos sumarían 13 Entonces, 21 menos 13 Supuestamente serían 8, para que nos sume 21 Así que vamos a coger la arañita, que era el número 8 La vamos a poner, evidentemente, donde hay solo una interrogación Que sería aquí Vamos a buscar la arañita Venga, dame una arañita Ahí lo tenemos, ¿vale? De momento no se abre porque necesitamos encontrar este de aquí Igualmente tenemos que es el 17 A ver, el cangrejo, ¿dónde estás? Eso es como una especie de cangrejo, ¿no? O una araña, o lo que sea Que sería este Con lo cual es el 0, 2, 3, 4, 5 Ese es un 5 Así que aquí tenemos un 5 Más este, que es el 9, ¿vale? O sea que son 9, 10, 11, 11, 11, 14 15, 16, 17 Nos faltarían 3 Con lo cual habría que poner este de aquí La pregunta es, ¿dónde está ahora ese? Vamos a buscarlo un segundito Aquí arriba Eh, eh, cuidado que voy, cuidado que voy Entonces, si yo en este Le pongo esto de aquí De hecho, me ha sonado un Plim, plim Así que si bajamos abajo Y tenemos en cuenta que hemos hecho bien las cuentas Y la suma ¿Vale? Recordamos que el número del centro Tiene que ser la suma de sus 3 esquinas Y 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Esa es la equivalencia ¿Estará bien? ¡Let's go! ¡Vámonos! Haz un rebelión Con lo que me va a pasar aquí ¡Hala! Y te vas llevando cositas, gente Mira ¡Ole! ¡Ole! Bueno, pues ya sabéis Cómo se pueden descifrar Todos estos acertijos de las puertas ¡Hala! A continuar Vamos a ver Eh... Misiones principales Quiero misiones principales hoy, gente Vamos a hacer misiones principales Quiero... De hecho, vamos a ir al menú Quiero ir al mapa Aquí, gracias Échate... Sí, sí Venga Échate un viaje No estaremos muy lejos Yo creo que podemos ir andando Vale ¿Por dónde? Por allí Venga, pues para allá Y si vemos más... Ah, por cierto Esto de aquí Según bajamos las escaleras Hacia donde nos dirigimos ¿No? En vez de salir a Jardín Por aquí ¡Eh, eh, eh! Un momento Uf Me recuerda a las puertas del Valoran Venga, vamos Segundito, carac Vale Banda de palmeras Eh... Ah, vale Digo, para salir Como no se podía dar el interruptor Vamos a flipar Vamos a hacer un flipendo ahí Venga Vamos para afuera ¡Rebelio! ¡Lumos! Y aquí... ¡Eh! Había un... ¡Rebelio! ¡Acción! Bueno, esto será una combinación de algo Para coger eso Tenemos que hacer alguna combinación O faltará algo Nada, por aquí Seguimos Pero ya ha habido, eh Con... Ya ha habido cositas Vale No parece que haya... Cosillas, cosillas Hola ¿Me buscabas? Sí Venga, vámonos ¡Vámonos! Nati Espero no haberte hecho esperar Para nada La profesora Weasley dice que tienes que ir a Hawks ¿Hawksmith? Estarás deseando volver a tener tus cosas Y ver el pueblo Llevo mucho tiempo ansiándolo Bien ¿Nos vamos? Pretendo ofrecerte una experiencia de lujo en Hawksmith Una experiencia de lujo, ¿tú? ¿De lujo? Pues vamos a Hawksmith, ¿no? No nos queda otra ¡Ole! Por cierto, me he cambiado un poco el outfit Muy rico Venga Te sigo Vale, hay que probar esta cerveza La lechuza de la profesora Weasley llegó justo a tiempo ¡Rebelio! No te imaginas lo bien que sienta respirar Vamos a buscar más cosas Tras estar encerrada en runas antiguas Ha sido un grave error escoger esa... ¡Llego murriga! Créeme Te creo Aunque supongo que una clase que tu madre te ha obligado a escoger No es precisamente optativa Bueno, claro Yo es que como no tengo padres Pues es lo que tiene ¡Ja! No me obligan a coger nada Hawksmith está precioso en esta época Sí, la verdad que está guay Me dice que hay que verlo en Navidad Pero justo esa es una de las épocas del año en las que prefiero no salir No te gusta mucho el frío, ¿eh? El frío no me molesta tanto Pero me ha costado lo suyo acostumbrarme En mi país no nieva Hombre, pues sería guay, ¿no? Bueno, claro A ver, estás acostumbrado al calor y de repente hay un frío No, espera, aquí Por aquí suele haber crisopos alados ¿Qué, qué? Ah ¿Qué tienen de especial? Son interesantes de ver, pero Si se cuecen Pueden usarse para elaborar pociones Vale ¡Rebelio! Mira como suenan los crisopos esto Bueno, esto no son crisopos ¡Fua! Venga, ya está Ya he cogido las, venga Así que Continuemos Ya me has dicho dónde puedo hacer las pociones de curación Venga, a tope ¡Tuki, tuki, 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 tuki ¡Rebelio! Los hipogrifos saliendo del bosque prohibido ¿Dónde? ¡Oh! Míralos He oído rumores de que se avistaron hipogrifos cerca Pues ya no son rumores Ya están aquí Míralos como vuelan ¿Crees que Poppy ya ha visto los hipogrifos? ¿Poppy? Desde luego ¿Quién es Poppy? ¿Dónde me llevas, hija mía? ¿Quién está el bosque prohibido? Ah, que me estás haciendo un tour por el exterior Vale, vale, vale Prohibidísimo Prohibidísimo Claro, es que es prohibido ¡Cuidado que se te cae! ¡Uy! Está dando un tembleque Venga, vamos ¡Toco, toco, 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 toco! ¿Se atacan? ¡Se atacan! ¡Ahora vengo, pera! ¡Rebel! ¡Uy! ¡Oh! Bueno, me lo cargo todo Bueno, 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 bueno Lagazo, me lo cargo ¿Qué hace? Venga, anda Ahora, ya está Lagazo y lagazo Me lo trabajo ¿Pero qué le ha pasado ahí? Se ha quedado tu monge Ya está, ¿no? Venga ¿Eh? ¿Y arriba? Me lo llevo, me lo llevo Venga Ya está, perdona Que estaba haciendo el monge Por ahí ¿Diez? Ponía diez Ah, diez metros, era Venga, vamos Si es que no se me puede dejar Solo por estos lares ¡Otra seta! ¡Rebelio! Había algo por aquí raro Tú sigue corriendo Nati No te preocupes Yo soy muy de rebelio Por los lados ¿No? Nada por ahí La verdad es que el juego Se ve impresionante ¿Te vas adaptando bien? Sí, perfectamente Recuerdo que mis primeras semanas Aquí se me hicieron Bastante raras Todo era tan Nuevo y desconocido Se ha llevado, ¿no? Empiezo a acostumbrarme Claro Poquito a poco ¿Ya te has asentado al fin? Todavía echo de menos Mi casa Pero esto también Es muy bonito Salir del castillo Y explorar un poco Me ha venido bien Para aclimatarme En cierto modo Hogwarts se ha convertido En mi hogar Con suerte te pasará lo mismo ¿No se coge? No No sé si será en mi hogar o no Escucha, pero El paseíto por lo menos Me sirve para familar Así que venga Dale candela, ¿eh? Ya voy yo por aquí en medio ¡Eh! Señor Moon Es el celador de Hogwarts Se le ve un poco desmejorado Está un poquito demacrado ¿A qué te refieres? Un segundito Ahora voy a verle Vete entrolando con presación Señor Moon ¿Conoce a la nueva incorporación? Soy yo Placer Den media vuelta Señorita Unai Den media vuelta Y... Corran ¿Va todo bien, señor? Me ha mirado Tiene unos ojos enormes ¿El qué, señor Moon? De mi... Gais Feo Peludo Y aterran ¿Qué has bebido? A salvo Les deseo mucha suerte ¿Pero qué ha bebido este hombre? Pobre señor Moon ¿Un demigais? Parece que se lo pasó muy bien en el pueblo He de decir que nunca lo había visto en ese estado Esto, poder cogerlo a distancia Eso me encanta Casi estamos Hay muchas cosas No solo Hogsmeade Podemos salir a explorar siempre que quieras Además, con los rumores que corren sobre los duendes Creo que lo mejor es ir con alguien Lo tendré en cuenta Nadie Gracias ¡Rebelio! Vamos, vamos ¡Rebelio! ¿Qué te he rebeliado? Vale, páginas de la vida Ok Venga, por aquí tenemos Hemos llegado al Hogsgate Venga, vamos Vamos, vamos Aquí estamos Es difícil saber por dónde empezar Si quieres cerveza de mantequilla Ve a las tres escobas ¡Olé! Y en Honeyduck Se encontrarás cualquier dulce imaginable Me resulta imposible quedarme solo con una ¡Rebelio! Voy variando ¿Cuánto que nos llevamos? Seguro que en Hogsmeade Encontrarás todo lo que necesites Vale Zona de suministro Me parece guay Mucha cerradura veo con rebelio, eh Poco se habla de los allenamientos de morada Que podemos llegar a hacer Poco se habla La profesora Weasley Dijo que tenías que comprar Recetas de pociones Hechicería Unas semillas Y... Una varita nueva Pues claro Te encantará la tienda del señor Ollivander Y estoy deseando ver Que harás con una varita propia A todo Bueno, que si con esta Vamos, vamos Seguro que puedes recoger Todo lo que necesitas Si aún te queda tiempo Para explorar un poco Disfruta de Hogsmeade A tu ritmo Nos vemos en la plaza principal Cuando termines Venga Ok Pásalo bien Gracias Nos vemos más tarde Vale Adiós, muy buenas Vale Por lo de Hogsmeade Estar en pretrataciones Abrimos mapa Venga, que estamos en otra zona A las afueras En Hogsmeade Teníamos que Intentarnos oír O encontrarnos con no sé quién Ya no me acuerdo Muestra la tienda No me quites Vale Vale, vamos a ver Tenemos Escuchad Que conseguir Varita, ¿no? Vale A ver La varita de Ollivander Lo primero Sí, sí, sí Lo primero que vamos a hacer Es coger La varita de Ollivander Que yo creo Que va siendo Va siendo Ollivander Mira, la mítica Ollivander Por las barbas Un cofer Buscar Oli Bufanda de no sé qué No sé cuánto Rebellio ¿Otra vez no? ¿Qué? Te he escuchado decir Otra vez, ¿no? Mira Otra de esas Otra movida de esas Va por fuera, yo creo Hola Señor Ollivander Oli Enseguida le ata Ah Es usted Un momento Por favor Mira, a ver Si lo tiras todo, loco Hola, señor Estoy buscando Una varita nueva Sí Ya era hora ¿Cómo? ¿Ya era hora? Usted ha empezado En quinto año ¿No es así? ¿Qué cosas pregunto? Es obvio que sí Soy Gerbol Ollivander Aunque ya Habrá oído hablar De los Ollivander Los mejores fabricantes De varitas del mundo Es un placer Conocerle De verdad Bien Acompáñeme Le encontraremos La varita perfecta ¿Le parece? ¿Os habéis fijado El detallito Cuando ha subido El este de la encimera? En vez de hacer así Venga Te utilizo Y ya si es Un núcleo poderoso De 26 centímetros ¡Ojo! ¿Cuánto nos mide? ¿Esta servirá? Tome Pruebe esta No sé Explota 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 Verás Explota No Vaya Vaya No es la pareja Que buscamos Bueno Al final 26 No nos va a medir Encontraremos una No se preocupe No Tú No Quizá Sí Es una madera extraña 35 centímetros ¡Vámonos! 35 centímetros Niño Te saco un ojo Desde casa Sin moverme No Demasiado tamaño Para nosotros Esto es más complicado De lo que imaginaba Cae desconcertante ¿Dónde estás? A lo mejor Tú Ahí Estás Bueno Sorpréndeme Creo que vas a ser La elegida Tome Cójala A ver Se viene Ok Espiral torcida Gris oscuro Hombre Pues a ver Escúchame Tipo de madera Haya Tipo de núcleo Nervios de corazón Del dragón Flexibilidad elástica Largo de la varita 31 centímetros Y tres cuartos Más o menos Como la mía Pero esto se puede cambiar O algo O no O sea Esto es Comprar Espiral torcida Gris oscuro Pero se puede Ah Vale 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 La podemos cambiar Aquí un poquito Bien 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 Blanca 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 me mola A ver Así tampoco Esta no Trenzado No Curiosa elección Ah que luego se puede cambiar aquí De colorines A ver Tipo de madera Que interesante Laurel Pino Chopo Rojo Hay de todo Tú Eh El tejo No sé Cual cogí Gente Curiosa elección Serval Venga Roble rojo Por lo del color 31 centímetros A tope No venga Ponía 31 Eso nos da igual 30 31 Centímetros Elástica Blanda Muy flexible Dura Solidad Tizarrije Inflexible Firme Maleable Vamos a poner Maleable Roble rojo Maleable Pum pum Nervios del dragón Pelo de unicornio Pluma del fénix A ver Una varita de pelo De unicornio Es la más fiable Y fiel Para quien la posee Vale Y esta Pluma de fénix Dime Es muy poco común Y su núcleo Posee una gran iniciativa Y el dragón Nos llevamos en el nick La varita de nervios De corazón De dragón Es muy poderosa Y Aprende rápido Ole Venga Me quedo con el dragón Vale Pues yo diría Que así ¿No? Que interesante Ven Compras Así Del tirón A ver Mús varita ¿Qué piensa? Explota algo Si explota Más bien Extraordinario Una varita nueva Es el principio De un futuro Radiante Y mágico Explota Explota algo Si lo estás deseando Bien ¿Cómo te has sentido? Bien Diferente He notado una especie De agitación Ahí está Tu conexión Parecía especialmente Poderosa La varita adecuada Aprende tanto de ti Como tú de ella Estoy deseando Probarla Claro Una varita Con núcleo De nervios De corazón De dragón Puede hacer magia Asombrosa ¡Hombre! Como sabes El vínculo Con tu varita Se irá haciendo Cada vez Más fuerte Que no te sorprenda La capacidad De tu nueva varita Para percibir Tus intenciones Sobre todo En momentos De necesidad Suena maravilloso Señor olivander Te dejo con ello Ven a verme Cuando desees Si alguna vez Necesitas más ayuda Me llamas de una varita Ya más No creo que necesitemos ¿No? Oh Mira cómo anda Uing Uing Venga vámonos Por aquí dentro No me puedo colar ¿No? Explota No explota nada ¿No? No Venga vámonos Aquí ya hemos cumplido Gente Nos vamos A vemos varita Eh Página guía de campo Pero bueno Lo he visto al entrar Rebelo ¿No hay más por aquí? No Vale Eh ¿Dónde más Tenemos que ir Olivander Artículos deportivos Pociones Mejor que tenemos que ir Hacer pociones Y demás Pelajes y plumas Tomos y pergaminos Vale Vamos a ver Qué es lo que nos pide Exactamente Ah bueno Sí nos lo ponía Por ahí Visita Tomos y pergaminos Pociones Imaginid Ok Vete al mapa Entonces A ver La más cercana Tomos Vamos a tomos y pergaminos Venga A ver Rebelio ¿Algo por aquí? No Bueno ahí A ver Nada Seguro Entramos por aquí Uh Un segundito Que veo que tienes cositas Ahora vengo eh Tranquilo Vale Estos cofres Tengo que hacerme invisible Y Venís y que me vea ¿No había alguna cosa más por ahí? Esto no puedo pillar Si no Bueno a ver Espera que me pongo Como si fuese un cliente Rebelio Nada por ahí nuevo ¿No? Ojo Ah que está sellando aquí historias Vale 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 Venga Al lío Disculpe señor Venga Por las hechicerías Que pidió la profesora Weasley Eso es De parte de Matilda Matilda Weasley No tardarías en venir Soy el propietario Thomas Brown Asumo entonces Que ya has dado clases de invocación ¿No? Me temo que aún no señor Ah pues será a no tardar Es la magia más pura Capaz de crear algo De la nada Tiene su complejidad Por supuesto Pero ahí es donde entran Mis hechicerías Yo quiero crear dragones Y pronto podrás impresionar Incluso a la profesora Weasley Desde luego es algo A lo que aspiro señor Brown Ansío que llegue ese día Que pilota ¿no? Las hechicerías son increíblemente útiles Para invocar cosas únicas Como muebles O decoraciones A medida ¿Cosas? ¿Ojetos? ¿En serio? Eso es Venga De momento Vamos a por las hechicerías Que necesitas Dame cosas que me voy Eso creo señor Si tú lo dices Yo me lo llevo Nada como poder cultivar ingredientes Y elaborar las pociones Que quiera Cuando quiera Claro Veamos Me pica todo ahora mismo Porque no lo sé Echemos un vistazo A lo que hay ¿Te parece? Venga Tengo poco dinerito Hay que vender cosas Vamos a comprar Vale Compramos Si te interesa No dudes en echar un vistazo Al resto de mi inventario Vale Yo he visto que 3000 Es así como lo más carillo de aquí Ok Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a ir al inventario Uy De nada de eso Fíjense Vamos a ir al inventario Vamos a ponernos Lo más de lo más Este que nos sube 7 Esto es lo mismo ¿Qué más tenemos? Tenemos por aquí Una bufanda nueva Esta por aquí Esta todavía no Y esta Uh Legendario ya Vamos a tope Tú legendario Ok Vale Y si yo ahora Quiero venderte cositas Me imagino que Lo que está Banda napolitana Rayas Pero este es legendario Se supone que está en gris Porque no lo puedo poner todavía Pero Esto sí Este también Todo para ti Todo para ti Este me sube 8 de ataque Son mejores estos que los que llevo Me van a dar cosas de estas Que a 2x3 Venga Ay Amasando copio Que por lo visto Te da muchas cosas Olé No hay nada como tocar cosas Tú Increíble lo que jugar Te puede dar Rebelio Que me rebelias Esto No Mira ves Otra túnica escolar Marchando Túnicas escolares Por todos lados Venga Y ahora te vuelves a venir aquí Le vuelves a dar la tuniquita Y le dices Esta es más bonita Esta es más bonita A tope Pues hala Véndeme la otra Lo de vender Y eso lo haré cada x tiempo Porque es que si no Flipar ¿Sabes? Venga Hala Esa no valía nada Venga Vámonos Vale Siguiente Venga Opcioncitas Rebelio Algo nuevo por aquí No, no No, no Venga Tete Seguimos Sigamos pues Aquí A ver Un segundito Espera que me hago Espera que me hago Yo no sé nadar Mamá Ni andar Por ahí Por lo que veo Gracias Es un detalle por tu parte Ah, es de estos Que no lo puede ver Vale Vale Que bien Tres un crack Esto está puesto ya ¿No? Es un placer verte Joven ¿Quién me habla? Ala Esta Yo que susto Digo ¿Quién me habla? Venga, entra Venga, pues Uniforme de Quiggy Aquí atrás Por favor Ya había un cofre O algo Me ha parecido Es que está Vale Ese es el de abajo Venga va A lo que vamos Disculpe señor Menos mal Cuando oí la campana Pensé que sería La señora Lou Wang Aunque no se digna Entrar aquí Aunque No me suena Haber visto Antes su cara Por aquí Es mi primera vez En Hogsmeade Soy nuevo ¿De verdad? Vaya Pues soy Parry Pippin A tu servicio Y esto es Pociones J. Pippin Pociones para Todos los males Lo habrás leído En el cartel Por supuesto Pero mi abuelo Siempre me lo hacía Repetir entero ¿En qué puedo ayudarte? No he leído La profesora Weasley Me manda a por recetas Acabo de empezar En Hogwarts Eres quien me ha enviado Una lechuza De inmediato Te lo preparo Sospecho que Si te pareces a mí Cuando tenía tu edad Querrás ingredientes Para pociones La elaboración De pociones Es fascinante ¿Verdad? Rivaliza con cualquier cosa Que se haga Con la varita ¿De verdad Las pociones Son tan versátiles? No serán tan espectaculares Como los hechizos Pero no te confundas Son igual de potentes Curan Destruyen Protegen Ya lo irás descubriendo Dentro de poco Ok Como es tu primera vez aquí Debo mencionar Que no solo vendo Recetas de pociones ¿Qué más? También tengo filtros De todo tipo Y elaboro otros nuevos Cada cierto tiempo No dejes de pasarte Con frecuencia Para no perderte Ninguna novedad Pero por ahora Vamos a por esas recetas ¿De acuerdo? De acuerdito Venga Vamos Flandercito ¿Qué puedo hacer por ti? Pues me das Lo que he venido Eso es Puedes echar un vistazo Al resto de mi inventario O volver en otro momento Si hoy tienes prisa Venga Para la muchaca Vámonos Venga Siguiente Vamos a ver Vamos a ver Tenemos uno Tenemos dos Aquí creo que no había que ir De tirabuzones No queremos Quedarnos el Pino Finos magos Aquí hay que ir A ver Misiones Visita de Magic Deep Mapa Sácame el mapa Entonces está directamente ¿No? Plumas y pelajes De Magic Deep Ah, aquí Mira, perfecto Me lo llevo Bulsar de monedas Ahí a tope Por el suelo Perdidas Vamos por el puente Rebelio Rebeliame cosas Vale, ese cofre Desde aquí no se abre Bueno Poquito a poco Que si no me entretengo En todo Un rebelio aquí Nada por aquí Y en la puerta ¿Qué pasa, loco? Uy, he visto una bolsita ahí Quiero coger la bolsita Soy yo, soy yo Soy yo En absoluto Procuro tomármelo Como si fuera Una gran aventura Amén, hermano Poca gente tiene el carácter Para tomarse las cosas Con tanta paciencia Por cierto Me llamo Timothy Tisdale Y esta es mi tienda De Magic Deep Pongo el carro aquí fuera Porque me gusta hablar No puedo estar en medio De la acción Si estoy encerrado ahí dentro ¿No? Supongo que no Además de semillas Tengo muchas plantas Lo cultivo todo yo Mi especialidad Son los ingredientes Para pociones Hasta Pippin Me los compra Bueno ¿Quieres un paquete De semillas de dictamo? Pippin y Merrin Los dos En busca de Frodo Es un monte perdido A ver, que lo adivine Buscas algo fresco Claro Echa un vistazo Apuesto que hay muchos ingredientes Que despertarán tu curiosidad Sí, pero de momento No te voy a comprar ninguna Más adelante Tranquilo Ya estaría todo ¡Rebelio! Ven Y está la bolsita Que quería coger antes ¿Alguna cosa más Por ahí perdida? No, no Vale Hay que buscar a la Nati Nati La Nati Pelusi Vale Vamos con Nati Y me imagino Que volveremos a la escuela O habrá un suceso Extraño Nos atacarán Ven ya los malos Malísimos A por nosotros Nada por aquí Nada por allá A ver Un rebelio Por aquí Está Hemos entrado aquí No sé ni qué tienda es Pero escúchame Me tomo un café Que nunca viene mal Un cafecito ¡Rebelio! Vale Hay un este ahí ¡Eh! ¡Anda pillo! Un chivatoscopio Pero bueno Detrás de oscuridad Que gira Que girará Pitará Y se iluminará Pero bueno Pero eso cuando haya oscuridad He visto una bolsita Por ahí detrás de moneditas ¡Ah! Y está aquí La bolsa esta ¡Cómo nos gusta Los amigos de lo ajeno! ¡Ole! ¡Ole los escoceses! Escucha señor ¿Qué me vendes? Telas ¿no? Tu ropa No sé qué No No me vendes nada ¿no? Tengo que meterme dentro Para que me vendas algo ¡Pasa de mí olímpicamente! Venga Let's go Nos vemos Hasta luego Tocan la musiquita Que nos vamos ¡Ya estoy aquí Nati! Perdona Que estaba Robando Literalmente Robando Ya veo por qué decías Que resulta imposible Quedarse solo con una tienda Deberíamos dar otra vuelta ¡Ya los grupos del fondo! ¡Loco! Eso no ha sonado bien ¿no? ¡Eh! Eso es mío ¡Vámonos! Un trote de laverno Y con los ojos rojos ¿Tiene un collar de esos rojos también o no? Que ahora tengo mi varita ¿Eh? Atago un flipendo en la cara Que flipas Nunca mejor dicho Otro Ah no Que ha vuelto Lejos del pueblo Primera casa de ruido Control Esquiva ¡Ule! Uy Me gusta Pasen el shift Eso hay que cambiarlo ¿Qué haces? Es que no se debilita nunca Pero si ahora quito un cuarto de vida Vale Ahí Muy bien Cánsalo Vale No Quieto Se hace mis killis Malamente Oye A esto le vale un nervioso Si le reparo el cráneo Dale Vale Quieto Hombre Z Z lanzamiento de magia antiguo Ah vale Vale Es que no me puedo poner a leer Y a esquivar Eh un barril Toma Claro Ole Ole Toma ¿Dónde estás? ¿Hola? Ah que está allí Espera Apunta tú colega Lánzale cosas Ahí 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 Oh Ven Vamos ¿No le puedes Hacerle un nervioso? No Venga Venga Toma un barril en la cara Ahí Tranquilito Te me relajas Pulsa X Para enjuagar Magia antiguo Mira Por un momento Pensé que le iba a hacer Una onda vital Trolleando Logro desbloqueado Escúchame A tope ¿Os habéis enfrentado A un troll adulto Por vuestra cuenta? Supongo No no Sí Pero se acaba de ocurrir ¡Qué borroso! ¿Todo bien? Sí Ha sido un placer ayudar Creo que ayuda Se queda corto Unos nervios así Son de alguien Con madera de auror Si estáis ¿Estás ligando conmigo? Quizás podáis ayudarme A colocar un par de cosas En el lugar en que estaban Claro señora ¿Qué hace? Señora Singer Y gracias a ti otra vez Vale Te hace la pelota Y luego es como Vale pues ahora trabajo Reparo ¿Era un hurón? Ana Lo arreglé Ven Ya está Escucha Nia Puedes hacer algo Iré a ver que quiere Ya Y yo Y yo reparando ¿No? Flipendo me quedo Pero bueno Madre mía Como reparamos Es espectacular Venga Cajitas Apílamelas Voy a estornudar ¿Por qué? No lo sé Pero voy a estornudar Te lo he dicho Iba a estornudar Y sin varita Nada Sal de gratis Magia sin ¿Cómo sabía yo esto? Magia ¿Eh? Te hago magia Sin varita Estornudo en la cara Lumos Lumos no Reparo Bueno Estaba buscando otra cosa Eh Se cargó una casa La casa hay que repararla también No, no hace falta Yo creo que ya está todo ¿No? Yo diría que ya estaría Sala Rebelio Como me gusta Como me gusta Venga Ahora si me vas a hacer caso Asqueroso Tira para adentro Justo estábamos Hablando de ti Sí Y mal, ¿no? Porque antes ni me ha hablado el bicho Hola, señor Creo que no nos conocemos No, porque no ha querido Nada, damos una barita y te cambia el mundo Te mereces la orden de Merlin Pero yo puedo ofrecerte algo mucho más útil ¿Como por ejemplo? Soy el propietario de harapos finos Moda para magos Vale Mis productos Hay algunos especiales Que ofrecen Cierta protección De la que salva vidas Ole No sé un salva vidas Y como sospeño que no será tu último encuentro peligroso Quería darte una de estas túnicas En agradecimiento por lo que has hecho hoy A ver, todo lo que sea gratis Viene bien Gracias Gracias, señor Acabo de salvar de que te estoje la tienda A un truco De nada Vamos a comprobar tu talla ¿Te parece? Venga Mi género hoy es abundante Ve con la calma Vamos Abundante Vas a coger uno Vale, ha recibido una nueva especie de equipación Venga ¿Ahora me vas a hacer equiparme? Si llevo ya 17 horas equipándome Selecciono un espacio Venga Seleccionamos un espacio Ah, el de capas Tiene que ser Venga, pues el de capas ¡Uy! Si es que me la empeora Escucha Si es que la que llevo está bien, ¿eh? ¿En serio me has dado esto? Pero si es peor que la que llevo ¿Cómo me voy a equipar con esta túnica? ¿Pero estamos tontos? Ya está Venga ¿Te has quedado a gusto? Esta la que me has dado Toma Te la vendo ¿Y esto? Espérate Déjame un momentito No, no me deja No me deja ¡No me deja! Si, 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 si Ya vendré Ya vendré Y tú Para que te despistes Mira como se enfada Te pillaré Algún día te pillaré Aquí escondido Tiene que haber algo del biombo ¿No? Nah Venga Sal fuera Sal fuera No enredes Sal, sal Tócale la musiquita que le gusta ¿Dónde estás? Aquí Vamos Déjame correr Si no me dejas correr Si no hay mucho jaleo Podrías incluso conocer a Sirona La propietaria Es una anfitriona encantadora Y una bruja poderosa ¡Adiós! ¡Uf! Madre mía, increíble Eso ha sido espectacular ¡Eh! Ah, vale He visto otra agita por ahí volando ¡Mira, mira! Veis a un tío con un sombrero Y empecéis a... Ah, porque es un duende Dijiste que podrías atraparle Cuando vinieran a Hotsmith Que solo necesitabas una distracción Te he dado una distracción Acabo de ver como alguien Acaba con esa distracción No te enfade ¿Quién es? ¿Qué me estás ocultando? Lo único que necesitas saber Es que si no puedes echarle el guante No me sirves de nada Vamos ¿Nos han visto? Sí, claro ¿Qué hacía ese duende con Víctor Rookwood? ¿Ranrock trabaja con Rookwood? ¿El duende del profeta? Sabía que lo conocía de algo Deprisa Entremos en las tres escobas ¡Curri! ¡Curri! Una cerveza fresquita siempre ayuda a escapar de los malos ¿Por qué volver a Hogwarts? Es un placer verte, Lodgok Te haré saber si me entero de algo Gracias, Sirona Que vaya bien Vaya moda han puesto, ¿no? A ver, ¿qué te...? Ah Una cara que no había visto Es mi primera vez aquí Como en tu casa A esta invito yo Oí lo del ataque En un rato preguntaré a los demás tenderos y vecinos Me alegra que hayáis salido indemnes Gracias a este portento Acabó con un troll sin ayuda ¿Qué cosas? Bien hecho Vaya voz, loco Muchas gracias No me pega nada Madre mía Trolls En Hogsmeade Nunca se habían visto antes Algo no va bien Las únicas bestias con las que tenemos que tratar son Qué coincidencia El que se ha marchado era Lodgok Tus clientes ya no son lo que eran, Sirona No importa, Víctor En cuanto os largueis de aquí La calaña de mi clientela va a mejorar mucho Ole, nos lleva a mí Aquí estamos a salvo ¿Tú no harías eso, Teofilus? Por favor Dejémonos de dramatismos En fin, había venido por esta persona Está tomando una merecida cerveza de mantequilla Solo quiero charlar un poco Quizás no me has oído Ole He dicho Que no tiene tiempo para ti Esa es Cualquiera diría que ya habéis tenido vuestro cupo de sangre Vamos, Teofilus Las tres escobas ha perdido su encanto Vamos a gastar a otro lado Sí Huye con el rabo de la pierna Me voy a quedar aquí de por vida Me va a contratar de camarero y no voy a salir nunca Ni a tirar la basura Parece que tienes un enemigo inoportuno Anda con ojo Rookboot y Harlow son peores que cualquier troll que te encuentres Como salga afuera le reviento Porque pasa que A ver Estoy tomando una cerveza ¿Qué me estás ocultando? ¿Yo? Prometo contártelo todo Pero será mejor hacerlo más tarde Ya estamos contando secretitos Que no podemos Creo que es buen momento para volver al castillo No Déjame un segundito Ahora sí Venga Ahora sí Después de un buen rebelio siempre Escúchame Sabía que tenía que haber algo arriba Nos podíamos ir con las malas vacías Ve saliendo tú Ya sí, eso voy yo Aquí arriba ¿Por qué no me dejas correr? Curre Vale Bufanda de ahí he cogido Lavanda de retales Rebelio Escúchame Compréndelo Sigo subiendo No hay quien me pare Ah, sí Lo mismo una cerradurita Sí me para Vámonos de aquí Curre, 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 curre ¿Puedo saltar? No puedo saltar No me dejas saltar Soy un mago que no puede saltar ¿Pero qué es esto? Por Dios Y no nos están esperando Aquí fuera Qué raro Nos vamos tranquilamente Me alegro de que Sirona Estuviera allí Y de que no la intimiden Matones como Rookwood y Harlow Quiero entender Lo que está pasando Y espero que puedas Contármelo Pero de momento Volvamos al castillo La profesora No tardará en enterarse Del ataque troll Si no lo ha hecho ya Y no quiero Que se preocupe Vale Ojo, mato Ojo al dato Vale, pues Voy a salir a comer Por la noche Accediendo al mapa Tendremos que hacer Una de Uy, me gustaría Los polvos flu Estos activarlos La verdad Pero bueno, venga Vale El ala sur El gran comedor ¿No? O donde queréis que volvamos Bueno, pues ya estamos En la habitación Misión completada Bienvenidos a Homescape ¡Eh! ¿Qué haces? Te va a tronchar el cuello Muchacho ¡Rebelio! ¿Rebeliamos algo nuevo O no, no? La habitación Es muy cutre Vámonos A ver Eh Preguntas del millón No tenemos Misiones activas Ahora mismo, ¿no? Vale Pues ala Hacer cosas De hacer cosas ¡Uh! Tengo correo Tengo que abrir el correo Me ha llegado un correo Del profesor Feliz Ven a verme He descubierto algo En el guardapelo Que encontramos En Gringotts Ok No hay más cartas, ¿no? No nos quiere nadie Vale Pues sale Del tirón Lo de meternos en nuestras habitaciones ¿Cómo lo llevamos? Llevamos bien Escúchame Comprendelo Hace uno Hace uno polvo Flu 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 ¿Los pajarregos, tú? Bueno, a ver Hola Quizá puedas ayudarme Arton Plum Venga Una secundaria Hola Así entre medias ¿Me llamabas? Así es Pensé que tal vez Te interesaría Acompañarme En una pequeña aventura A ver, sorpréndeme Hay que seguir un mapa del tesoro Para ser precisos Un pequeño respiro De tanta batalla Contra trolls Le pregunté a Poppy Si le interesaba también Pero no pude apartarla De su pubskin He encontrado dos mapas Por ahí Llevan a distintos puntos De Hogwarts ¿Quieres echar un vistazo A uno? Eh... No sé si me vale el timid ¿Para qué quiero yo Descifrar un antiguo mapa? Por puro conocimiento Hogwarts me fascina Además Te podrás quedar Cualquier tesoro Que haya al final De tu mapa A mí me basta Con saber Hasta dónde conduce Mmm... También he hecho Un vistazo Muy bien Echaré un vistazo Si consigo sacar tiempo Muy bien Venga Ven a verme aquí Si encuentras algo Perfecto Busca el tesoro Más tarde Vamos a centrarnos en... Ah, vale Que este es el mapa Vale Dícese de un dragón En forma de espada Esto sabemos Donde está Aquí por esas escaleras Que saldremos Aquí a esto Y hay que hacer Un fluki fluki A esto Vale Más o menos lo tengo Gente Pero de momento ¿Por qué hay un cofre Aquí? Esta es la mía ¿No? Bueno Da igual Mmm... ¿Para dónde vamos? Los hombres lobos Y unieron a los duendes En la revuelta ¿Qué pasa con vos? Algo sobre la revuelta De los... Al verbo Era ministro de magia No Le dio ¡Qué divertido! Esto tiene gracia No Quedo a animar A quien insiste En que lo que dice Son palacios ¡Ojo! Vale, otra de estas Gente, vamos a hacerla A ver Es 5 Con lo cual es... ¿Quién ganará? 3 y 0 ¿Vale? 3 y 0 Con lo cual aquí es un 2 Si es un 2 Tiene que ser... No Este Vale Y abajo es... 12 ¡Calla! ¡Un momento, por favor! Que estoy concentrándome ¡Un momento! Vale, son 12 Que es el caballo No se calla El caballo es 1 Son 5 O sea que necesitamos 5, 6, 7 O sea que son 9, 8, 7 Hay que poner el cacharro este raro A ver Cacharro raro Ahí entramos ¡Ole! ¡Ole! ¡Tú como de cifro! ¡Rebelio! Un rebelio de estos Vale Cofre Anteojos Venga No se que más Todo guay, ¿no? ¿Si? Buenas texturas ahí arriba ¿Eh? ¿Un poco se habla? ¡Let's go! Vale Si yo hago así Le doy aquí un clic derecho ¿Vale? Y ya me dice por dónde hay que ir O no está perdiendo el tiempo, ¿sabes? Venga Damos la vuelta por aquí Giramos por allá Vale ¿Dónde hay un espejo de estos? ¿En el baño hay un espejo de estos? No creo Uy, en el baño tenemos que entrar ¿Dónde hay un espejito de estos? Vamos a subir para arriba Estas mariposas, gente Son para los espejos Se ha alejado mucho, ¿no? Tiene que haber otro más cercano Bueno, todo sea Todo sea buscarlo ¿Y el baño? Pero bueno ¿Y este caldero, loco? Podemos ir a hacer el caca Tiene un apretón y dices Hacer caca ¡Ojo! Enorme ¿Y esto que no lo llevamos? No, revioso no Tampoco ¿Y un rebellion? Bueno, ya Hay un secreto seguro Estás defendiendo ¡Rebelio! Mira Esto es lo que ponía El mapa del tesoro Ah, no Pero no era Ambiente de Sable Esto es el auto-historia Hmm ¿Ese que me está retando? Le reviento Venga Algo nuevo interesante Por aquí No tiene pinta, ¿no? ¡Eh! Profesor Figg Por si no tuviera Suficientes cosas que hacer El ministerio me ha encargado Que organice La inoportuna Llegada De un nuevo estudiante A Hogwarts De quinto año ¿Se lo puede creer? La profesora Weasley Insiste en que Necesitaría una escolta Y un mentor Le brinde ayuda Para aclimatarse Antes de que empiece El curso Así que le encomiendo Esa tarea Hablé con el profesor Weasley Para obtener más información Profesor Fineas Niguel Luis Black Director O sea que fue el director En que le encomendó La tarea De venir a buscarme Y todo Eso Es interesante O sea que El director Fue quien le mandó A buscarnos ¡Pues! Punto interesante La trama Hola Esperamos Eh Profesor Fig Profesor Me alegra verlo Igualmente Ha pasado Gracias a Merlin Que está de una pieza He oído lo del ataque Trolls en Hossmith Señor Los trolls Llevaban armaduras Con ese brillo oscuro Del collar del dragón Plata duende Ranrock la usó Para controlar al dragón Pero ¿Cómo? ¿Y por qué enviar trolls? Estaban ahí por mí Oí a Ranrock Hablar con Víctor Rookwood ¿Ranrock en Hossmith? ¿Con Rookwood? ¿Sí? Los trolls Eran la distracción De Ranrock Para que Rookwood Pudiera atraparme Y lo habría logrado Si no hubiesen intervenido Sirona Y los clientes De las tres escobas Qué malas noticias Sí Si los duendes Y magos Tenebrosos De Ranrock Van tras usted Quieren lo que Encontramos En esa cámara Están buscando El guarda ¿Sí? Dijo que había descubierto Algo en él Sí Sí ¿Como por ejemplo? Descubrí una inscripción Al leerla en alto Apareció este mapa Un encantamiento inteligente Es un mapa de Hogwarts Sin duda Pero no sé a dónde lleva Lleva a la biblioteca A la sección prohibida Para ser exactos Y un poco más allá Veo rastros de magia Ahí en el mapa Sospeché que podría haber algo Nos vamos Me gusta ese entusiasmo Yo también estoy deseando Descubrir lo que encontraremos allí Pero Si algo nos enseñó La experiencia en Gringotts Por no hablar de Miriam Es que el camino En el que estamos Es terriblemente peligroso Algo he notado Me gustaría que trabajase un poco Con la profesora Hecat Antes de avanzar Pero señor Tan peligrosa es la biblioteca Quizás solo buscamos un libro Quizás solo estemos buscando un libro Pero deberíamos prepararnos Para todo Cuando haya perfeccionado Su magia defensiva Venga a verme Vale Diré a la profesora Hecat Que espere su visita Ok He visto hace un rato Esto que brilla Levioso Reparo Lumos Acción Un común huevillo o algo Bueno yo le echo de todo ahí No Madonna Pero yo le echo de todo Venga A ver Donde vamos a ir A hacer Lo que hay que hacer Que es aprender un poquito Ya Venga vamos Rebelio Vale Ok Hoy ya estoy aquí Me parece Vengo a aprender el nuevo hechizo Que quería enseñarme profesora Eso es El profesor Fick me transmitió Una cierta urgencia Para que terminase Sus tareas de magia defensiva Por tanto Va a aprender incendio El hechizo para producir fuego A Bopi Útil para prender antorchas Quemar telarañas Pobre enemigos Y cuando es preciso Defendernos de aquellos Que nos desean Toda clase de males Parece Versátil Bastante Si Pero antes de empezar Quiero que complete Algunas tareas Puede que se sorprenda Con alguna Es increíble Lo poco que los alumnos Creen que saben Los profesores Venga a verme Cuando termine Entonces empezaremos A trabajar En el hechizo incendio Ya Si es que he venido Para eso O sea Vengo aquí Para que me digas Cuando tú quieras Ah Gana dos rondas De varitas cruzadas Completo una ronda De práctica Complea cien hechizos De lucro O sea Que tengo que hacer eso primero Pero bueno Pero bueno O sea Me está pillando Varitas cruzadas No es tan secreto Como se cree Ok Ok Subimos Lo tenemos Estoy siguiendo los puntitos El minimapa va a tope Venga Ahora a la derecha Ahora a la izquierda Ahora me meto por aquí Me abres la puerta Gracias ¿Tengo una hoja por ahí volando? No, no Vale No 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 te pongas nervioso Ok Ya Gracias Sigamos 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 Y aquí un rebelio De estos Una Eh Aquí sí Como lo sabía Como lo sabía Lo lía Lo lía Venga Vamos para arriba Esto que es Rebelio Vale Lumos Acción Reparo No Bueno Bueno pues de momento De momento no Pero lo atravesaremos Eh ¿Por dónde voy? Ah por aquí Ojo que ya había musicote Venga Ninguna hoja voladora Nada No me dejan ninguna hoja voladora Ahí La virgen Aquí ya teníamos todos ¿No? Rebelio Sí Pues venga Al lío Vamos con otra ronda Sí Eso creo A ver quién se presenta Pues yo No hay nadie en la escuela A quien tema enfrentarme Eh Hola Lucan Es la parte de la ronda de varitas cruzadas preparada Venga Hola Lucan ¿Está la siguiente ronda de varitas cruzadas preparada? Pues sí Ya está Tengo lista una partida A tope Vamos con otra ronda Eso es Vamos con otra ronda Estoy a punta Vamos allá Genial ¿Vas a hacer un duelo con alguien? No Venga Con Con Azai Venga Sí Nati Pues vamos con ello Vamos con la Nati La Nati Beluga ¿Qué? ¿Quieres una paliza? Sí Disculpas de antemano Perdón ¿Eh? Disculpas de antemano Excuse me Vale Bueno Atraviesa escudos Violeta Con hechizos de fuerza Como el encantamiento Convocador Axio Vale Vamos a ver Si esto es fácil Tiene un escudo morado Tengo que utilizar un hechizo de color morado Punto Tiene amarillo Pues amarillo Aunque luego el amarillo y azul Lo se combinan un poco Pero En fin ¡Pum! Ven ¡Action! ¡Le envió! Repare No, no el repare, hombre Ataca, ataca Ven Eh 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 Si me proteges un poquito Acción Ahí estamos Venga Vamos Toma Están otras peras, eh Venga ¡Viva! ¡Viva! ¡No! Eh Estoy ya A un toquecito Por cierto Ahí Vamos Vamos ¡Buenísima! ¡Escucha! A un cuartito de vida O sea G para curarte No hace falta En cuanto a cada uno me curan, ¿no? O sea Estoy ¡Ana! Vale Tengo que quitarme Para que podáis verla bien Los otros duelistas Ya se han fijado en ti Pero Después de esa última ronda Te la tendrán jurada Ya estamos Más te vale seguir practicando Si quieres ganar O Al menos Sobrevivir en la siguiente ronda Te avisaré cuando esté todo listo Espero que vengas Venga Vendremos Porque me obligarán La próxima es por todos los gobstons Por así ¡Rebelio! Por todos los gobstons ¡Aaah! Vale Eh Centrémonos Centrémonos Puedo hablar con él No me interesa Con él tampoco A ver Primero tengo que Eh Completar otra misión aquí Hola, Lucan ¿Puedo usar el maniquí? Claro Voy a buscarlo Te daré una lista de combinaciones Para practicar Perfecto ¿Quieres probar ahora? Sí Venga Claro, me encantaría Lanza todos tus hechizos Antes de que el maniquí aterrice Vale Tienes que parar el entrenamiento Antes de terminarlas todas Avísame Vale Eh Axio Vale Un Axio O sea Un Axio También los levanta Perfecto Axio y Leviosa Ya está Haces uno Luego haces otro Y fuera Y se combina las dos Perfecto Muy buena forma Vale Los Axio y Leviosa Se Se combinan Perfecto Yo diría que es práctica suficiente Lo has hecho muy bien Gracias, Lucan Creo que es mejor descubrir nuestras debilidades practicando que durante un duelo Como aspirante Como aspirante Eres temible A tope Ya Ya puedo ir a hacer la mis Vale Vale, misión completada Pues ahora sí Me voy al otro lado Oh, mira que he visto Espera, espera, espera Que el señor Pratelby Que el señor Pratelby fuera un buena ambición Y que sus esfuerzos no fueran Vale, vale, vale Esto es del Dragonac Oh Fallum En toda la nariz Venga, a ver si Ya ha hecho lo de la práctica esa Venga El fuego es un sirviente caprichoso Hasta ahora sus hechizos me han impresionado Pero no pierda la concentración Preferiría no acabar la lección de hoy con su túnica en llamas Ok, ok Comencemos Venga Y recuerde Céntrese en el movimiento de la varita Vale Vamos a tupe con ella Concéntrese Y mantenga la varita firme Firme Let's go A tope con incendium Ya podemos descender velas Los secretos de la sección prohibida Oh, Dios mío Tengo incendium Pues por reparar, ¿no? Que luego tenga que reparar Un par de objetivos Incendium De gratis Una defensa Ah, ¿qué quieres quieres? Rebelo Va Oh, mira Se pone en el rojo A ver Espera, espera, espera ¿Esto va a distancia o no? Yo creo que sí, ¿no? Vale Pero es corta distancia Vale, vale, vale Vale Espérate, crack Es que es a corta distancia, ¿sabes? Y ahora sí Empieza a dominarlo Siga así Y procure no prenderse fuego Bueno, lo voy a intentar Pero, pero No prometo nada Uy, se ha pirado Venga Ah, está ahí Venga, que me voy Me voy Me voy, me voy, me voy Me tomo una taza de café Y me voy A ver Un segundito Un segundito Me puedes marcar La misión actual Esa Gracias Venga ¿Por dónde? Por aquí Let's go Let's go Ojo Pues no No se incendia Yo digo lo mismo, sí Pero no Corre Gira Dura la esquina Sigue Vuelve a subir Otra No te pares Vas a buen ritmo Dale duro Gira para la izquierda Sigue de frente Doble giro a la derecha Y te estampas Esa es la huella Con la puertecita ¿No? Vamos Nada nuevo ¿No? Pues acaso Eh Ya ves Ya ves Venga Monedita fresca Esperamos ¡Esperamos! Ah, ahí está ¿Qué pasó, wey? Hola, señor Le alegrará saber Que he estado practicando Magia defensiva Con la profesora Hecat Eso he oído Me ha dicho Que se ha hecho A su nueva varita Muy rápido Debe seguir Trabajando con ella Y con el resto De profesores Para mejorar Sus habilidades Dicho esto No querría Posponer más Nuestra visita A la biblioteca Bueno Continuamos Venga Zik Trabajo para usted Venga Director Estoy ocupado Ahora mismo Y tengo la agenda Su agenda puede esperar Indefinidamente Como estos asuntos Pensaba que Tras todos los problemas Que me causó Con Norrick Me compensaría En mi despacho En cinco minutos Ese hombre Es exasperante Por desgracia Nuestra visita A la sección prohibida Deberá esperar Un poco más Pero Profesor No tenemos elección No sería sensato Seguir provocando A nuestro ilustre director Acudiré a usted Cuando haya completado Cualquier trabajo Que me corresponda Me empieza a oler mal Esto Si el director Le mandó A él A buscarnos Y si él Trabaja con los malos Levioso Me pongo Levioso Si trabaja con los malos No lo sé Pero no No lo sé No lo sé Esta inoportuna Intromisión De repente Sebastián Habló de colarse En la sección prohibida Tal vez se le ocurra algo Venga Hablamos con Sebastián Vale colega Nos colamos A la biblioteca Esperaba poder verte Estuve en las tres escobas Después del ataque troll Y vi lo que pasó Con Rookwood y Harlow No muchos alumnos Tienen la atención De Víctor Rookwood ¿De qué va todo eso? De farolillos No tengo claro No lo conozco Quizá me ha confundido Con otra persona Seguro Claro Hombre Ahora no quiero presionarte Pero en algún momento Tendrás que decirme Qué está pasando Quizá me necesites Quizá 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 Debo encontrar algo Para el profesor Fick Pero está en la sección Prohibida de la biblioteca ¿Y no lo puede hacer él? Tuvo que salir Porque lo llamó Black Podría esperar a ver Si recibo otra nota suya Pero Quieres mostrar algo De iniciativa Exacto Dijiste que eras Suficientemente listo Como para que no te pillaran En la sección prohibida Anda pues demuéstralo Esta noche Donde la biblioteca No se lo digas a nadie Eh ¿Me tengo que preocupar Por la bibliotecaria? La señora Scribner No se toma muy bien Que haya actividades Clandestinas Entre sus preciosos libros De modo que Intenta evitarla siempre Vale No hemos tenido Nuestros encontronazos Pero puedo aguantarle El tipo Tal vez tú no tengas Tanta suerte Ve Nos vemos a la noche Gracias Sebastián Nos vemos más tarde Bueno Vamos a ello Ya estamos aquí Rebeliate un poquito ¿No? A tope ¿Que vamos por un flu O cosa cerca Así o no? A ver No están disponibles Ahora mismo Vale, vale, vale O sea que aquí Aquí hay que desbloquear Polvitos flu Bibliotecaria ¿La ves? Esa es la puerta A la que debemos llegar Vale Y a esos prefectos Entrometidos Les encantaría Chivarse a Scribner Así que no podemos Dejar que nos vean Ok ¿Entendido? Como fantasmas Vamos Espera ¿Por qué? Hay un hechizo Que debes conocer El encantamiento Desilusionador Sirve para colarse En sitios Donde no deberías estar Si lo lanzas Parecerás poco más Que un efecto De la luz Siempre que guardes Las distancias Y te mantengas En silencio ¿Me estás diciendo Que podré Volverme invisible? Algo así No es tan eficaz Como las capas Pero estas son caras Los hechizos Bueno Son gratuitos Claro A tope Vale Lo tenemos Desilusionador Se llama Volgome Lo que tendremos Que hacer es equiparnos ¿No? Vale Perfecto Lo tenemos ¿De qué tipo es? Este ¿no? No Este es Lumus Entonces es este Desilusionador Por incendium Bueno De momento Por incendium No deben vernos Vale Colega Si hago Otro hechizo Vale Los enemigos cercanos Notarán Cualquier comportamiento Sospechoso Y luego Lo investigarán Si una figura De autoridad Te descubre Perderás La misión Ok Eh 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 Tucu 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 ¿Esto se activa solo? Ya está activado Si yo te veo Los prefectos también No Ellos no Ten cuidado ¿Quién me habla? Ah El cuadro Cuadro No me tangues Crever Lo dice Crever Ahí en bajito Vale Vale Ahí arriba Ahora corre Se ha abierto Una puerta sola Y no pasa nada ¿No? Lo típico No pasa nada Ya se deja Vaya Me dijiste que la bibliotecaria Ya se habría ido Bueno pues No se ha ido Era una probabilidad Pero quizá no sea un problema ¿Ves su mesa detrás de mí? Si La llave está en el cajón De ese escritorio Ya está Esto es lo que vamos a hacer Crearé una distracción Para traerla Tú céntrate En conseguir la llave Nos vemos fuera De la sección prohibida Ok Vale Tú la distraes Y yo cojo la llave Bien Me Me Dije que te colaría Y siempre cumplo mi palabra Confía en mí Qué susto me ha dado Digo que no se hace invisible El perro ¿Hay alguien ahí? Sí ¿Eres tú, Pips? Pero no puedo decírtelo Vale Aquí Está la llave Perfecto ¡Rebelio! ¡Oh! Profesor Black ¿Me permite sugerirle Que prohíban la magia En la biblioteca? Alguien se ha estado colando En la sección prohibida Y por lo visto Crescida Bloom Se piensa que puede ser La biblioteca a su antojo Como un campo de entrenamiento Para practicar los conjuros Que ha aprendido El alboroto es tremendo Hasta pibes Parece manso En comparación Con estas Escentricidades Vale O sea que no soy único Que se cuela ¿Eh? ¡Rebelio! No ves Yo te hago un rebelio De lo que tú quieras Me llevo esto también Que me gusta ¿Hay más cofres escondidos? Ah, mira, 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 mira Aquí Esos Buenísimo Venga Vale Pues no ha sido tan complicado ¡Uf, qué susto me ha dado! Ahora a por el libro Venga Ya abro yo Tranquilo Rebelio Bueno Esto nos lo llevamos de gratis Mira por ahí va ¡Uru! ¡Ese está encantado Para parecer más útil De lo que es! Dos veces me engaño Nunca ajudes un libro Por su portada Vale Pues para abajo Si aquí arriba no hay nada Aquí para abajo ¡Eh! Por ahí Ya hay alguien Sí Vale Un lanzamiento básico mientras estás oculto Para atraer a los enemigos y a las figuras de autoridad Vale, el modo punterio otorga Vale, o sea que puedo distraerles, perfecto Un fantasma que no te vea Usa ping ping Vale Calma, calma, que es que estaba haciendo otra cosa ¡Uy! ¡Que se ha caído! ¡Curri, curri, curri, curri! ¡Curri, que me faltó a moverlo! ¡Curri! A tope, vamos Todo veneno Todo veneno ¿Qué ocurre que viní? ¿Alguien cerca? No, no, bajamos Venga ¿Qué es lo que estabas buscando? ¿Y eso de allí qué es? Nada Volver a Hogwarts ¿Por qué sabe Merlin que los demás se han rendido? ¿Por qué crees que encontrarás una cura en la sección prohibida? ¿La enfermera jefa de Hogwarts no tiene nada que ayude a Anne? No Probamos con todos De la enfermera Blaine y a San Mungo Pero puedo investigar por mi cuenta Ah, mira, un cofre de ojo No debes preocuparte por eso Vale, vamos a aprovechar Mira ¿Y qué es exactamente? Lo sabré cuando lo vea Espera, espera, espera Atento Que le vamos a pillar desprevenido Al cofre de ojo ¡Aberto! Mira, mi amigo se pone nervioso Vale Si yo no me quito esto Ok No sé si me ha dado algo, ¿no? La verdad es que no me he cojado Bueno, vamos a ver Venga Venga Lo de correr No, ¿no? ¿Y estos? ¿Estos monos? Venga, vamos Abre ti puerta Vale Un Leviosa Buenísima Toco un poquito las cosas Que es lo de tocar Siempre me veo Venga, yo creo que si toco Todas las estas Uh, esto es un ¿A quién tenemos aquí? Sebastián Salo Ovisu con pinche Metiéndose a cotillear En sitios que no deben Pero bueno ¿Qué malotes sois? ¿Malotes? Os van a pillar Pips Ni se te Me voy a chivar Me voy a chivar Me voy a chivar Rápido, por favor Ah, maldito Pips Tengo que detenerlo O al menos Presentarme a la bibliotecaria Con una buena excusa Para todo esto No No te metas en líos Espera No quiero que te metas En un lío por mi culpa Se me dan bien Las cuestiones disciplinarias Con el profesorado Además Me gusta que mis amistades Estén en deuda conmigo Bueno, ve Suerte con la búsqueda Ok, doki Venga Te apunto un tanto, eh ¿Dónde se ha metido Ese maldito poltergeist? Qué perro, eh Cómo nos ha cazado Sí, sí Si lo conoces Sí Eh Quiero Quiero hacer una cosa Eh Quiero poner el Lumus ¿Puedo ponerlo aquí? ¿Por qué? ¿Cuántos povos estos tiene? Pues tener un montón de estos, ¿no? Vale No puedo hacer una fila más aquí Ya estamos Bueno, ya no te bloquearán más Para hacer más combinaciones Venga Pues en el reparo magnífico Reparo ¡Rebelio! Vale De momento nada Sigamos para abajo Hop 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 Nada ahí también Bien Vale, tenemos cofre ahí abajo Salta Salta Vestigios de magia antigua Tiene que haber algo más aquí Eso es Dale candela ¡Uy! Rebelio No hay nada más, ¿no? No A mí otro rebelio Como se enciende todo La que pasamos, ¿eh? Increíble Vale Buffando de rubín ¿Cómo conducirá esto? El Opcionario Sabes, como te cuento, ¿no? ¿Dónde estamos, lobo? A ver si sacó el mapa Me dice Reparo No No reparas, ¿no? Vale Y Ahí sí, ¿no? ¡Curre, curre, curre! Pues acaso Hop Perfecto Guardias preparados Espera Espera, espera, espera Que entonces se viene Hacemos un este Y hacemos un este Venga Vale ¿Puedo llevar esto? No, no No Vale, vale, vale Ok, 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 ok ¿Más? ¿Alguno más? ¿No? ¿Sí, no? No, no Así A ver Un segundito Si yo te hago Eso es Y ya está, ¿no? A base de combos También está bien Vale, vale, vale Dudón para controlar La magia antigua Mejora Si luego reclutar Combos de 10 ataques O más Se comenzará a generar Vale O sea, hay que hacer Mega combos Buenísima Cuando se llena Al menos un segmento Vale, es que Claro, no veis lo de los segmentos Voy a poner Es que claro Aquí estoy como muy en medio A ponerme aquí ¿Vale? Así De repente Como si estuviésemos aquí Medio flotando Esto es magia Estamos en Hogwarts Así que Ahí, a tope Como me afloto Floto Ojo Buenísima Vale, y me está recargando Lo de ahí Así veis la vida Y veis todo Vamos tú Pabila Vale Dos a la vez Eh Me falta un click Para rematar A ver Vamos a calmarnos ¿Vale? Eso es Un, dos, tres No me dan No me dan No me dan para hacer Uf Iba a saltar del tirón Pero, o sea Ahí va todo loco ya Oh Vale Como no sabía antes Que eso se iba a cerrar Uy Yo me he dejado Amigo Para la vuelta Me parece bien Este será el camino Pero, ¿a dónde? Hmm Rebelio No hay nada más ¿No? Hmm A ver Hmm No será para la vuelta Ya casi estoy Mucha concentración Vale A tope Y esto también Venga Uf Yo me caigo Vale Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Bueno, son muchos Venga Eso es Perfecto Eh Bandido Ojo Cálmese Cálmese Pero, ¿por qué? ¿Por qué tarjetas al otro? Me ha pillado en el aire Esposa mía Me ha pillado en el aire, ¿no? A ver Vamos a calmarme Y vamos a hacerlo bien Por favor Bien Vale Vale Buenísima No te curas No Vale, vale, vale Un segundito, un segundito Pero Esto de que me tarjetes a la gente Vamos a ver Vamos a ver Eh, ¿qué haces con la vida? Uy Mira Buenísima Vale Combo de por cuarenta y tres Vale Vale Vámonos ¿Me sube la vida a tope? ¿Sube? ¿Sube? ¿Cómo sube la vida, loco? ¿Cómo sube la vida? ¡Uh! A tope ¡Let's go! Vale Me falta un poquito de practiquilla Pero Pero vamos bien Vamos bien Uh Ha hecho pis el libro ¡Hala! Empecé a tener el pipí Convergete ¡Aaah! ¡Entro! Vale Una visión Un pueblo Con un castillito Ah, estos son los de antes Los de la otra visión ¿Sí? Venga Un poquito de agua ¡Qué guapo la imagen, eh! Venga Arreglemos el pueblecito Venga, va ¡Pim, pam, pim, 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 pam, pam! Le metemos un bosque Le metemos un poquito de coración Unas piedrecitas Que llueva, que llueva La virgen de la cueva El niño se me ha constipado Y la palma Uy, subo el volumen sin querer Pero no le cura Y la niña piensa ¿Por qué no le cura? ¿Por qué no cura Mi hermano? Y se enfada Y la niña ha crecido Isidora Morgana Otro Otro No conocía ningún caso más No conocía ningún caso más Señorita Morganac Cuando hablamos ayer después de clase Preguntó sobre los preciosos remolinos Que vio hace años Cuando visitamos su aldea Supe quiénes eran al instante Cuanto les agradezco lo que hicieron Fue un placer Aquel día vi remolinos de magia Por todas partes Mi padre insiste en que Fue cosa de mi imaginación desbocada Pero parecían muy reales Y no era tu imaginación Percival El profesor Rackham también los ve Pero no sabíamos que nadie más pudiera Eh, no lo entiendo ¿Qué son? Los susurros o rastros Que aparecen cuando se usa Un cierto tipo de magia antigua ¿Magia antigua? ¿Sí? Pocas personas son capaces de usarla Hogwarts es un bastión De magia antigua Entonces Si veo rastros de magia antigua ¿También puedo usarla? Con un buen entrenamiento Pero No adelantemos acontecimientos Señorita Morganac Antes de que pueda enseñarte a usarla Debes dominar todo lo que Hogwarts pone a tu alcance Una magia tan poderosa puede ser peligrosa en malas manos Solo unos pocos elegidos pueden usarla Por lo tanto Le rogamos que no diga nada De lo que hemos hablado hoy aquí Os vais a cagar Va a despechar Va a despechar por todos lados Despechaísima Tú Despechaísima Sebastián Uh Marrón Te has colado en la sección prohibida Otra vez No has superado aún estas travesuras Está claro que los castigos no sirven Me temo que debo dar parte al director Pero Dicho esto Ayúdale Anda Ayúdale Dips me informa de que esta noche no has venido solo Si te han obligado Te pido que me lo digas Qué cara de malo tiene el Dips ese Es brillante Aprovechalo No había nadie más He venido solo Eh Gran compañero Ay Sebastián Qué va a decir tu tío Echale una mano Primo ¿Cómo te quedas ahí parado? Echale una mano Hombre Se la ha jugado por ti Crack Rebelio Vale Pues yo diría que ya estaría Ahora ya toca salir de aquí ¿No? Escúchame Que Todavía no pueden ver ¿No? Hoy ya es de día Ojo Esperar Ah ¿Tú qué quieres? Que tenga aquí la mariposa ¿Haremos la mariposa? Venga Creo que no nos conocemos Hola soy Lenora Perdona si parezco un poco distraída en este momento Todos creen que estoy mal de la cabeza Samantha piensa que se me va la olla Pero es este cuadro Nunca me había fijado ¿En qué? Si algo conozco Hogwarts Y lo conozco bien Los marcos no aparecen vacíos Porque sí Aquí hay algo más Mmm Vale bueno Si tengo tiempo Igual miro Sé lo que hay que hacer Resulta intrigante Ya me he estrujado los sesos Lo suficiente Espero que tengas más suerte que yo Nada En cuanto encuentre la mariposilla esa O una más cercana Ven a verme Si alguna vez te topas con algo Que no se quede Resolviendo el misterio Si encuentro una mariposa Relativamente cerca Yo Escucha ¿Alguna cerca? No sabes lo que te dio Si, si Bla, 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 bla Tediosísimo No hay ninguna por aquí Macho Tanta escalera Tanta historia Ni nada Bueno Gente Yo creo que vamos a dejar por aquí Creo que es un buen momento Salta Ush No me dejes saltar A lo pro Así que Hemos hecho bastantes cosillas Hemos avanzado en la historia principal Hacemos un poquito de todo Rebelo Que sí, que sí Pero que Dime dónde hay una mariposita Dime dónde hay una mariposa Yo te la traigo ¿En el jardín? ¿Afuera? Espera Que se viene Porque por aquí abajo no hay ninguna, ¿no? A ver Vale Esto tiene que encenderlo Se ha pirado el este Vale ¿Por aquí hay alguna? No Estamos Escucha Estoy diciendo que lo voy a dejar Y me estoy yendo a Oh Mirad, gente Atentos Estaba investigando un poquito Por si encontraba una mariposa Me he subido arriba del todo Arriba del todo Arriba del todo Arriba del todo Y fijaos lo que he encontrado Para acabar Como buen colofón Aquí lo tenéis Exactamente lo que yo os decía 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Esto está, ya os digo O sea, arriba del todo Donde nos encontramos Claro, es que aquí no se apreciará Muy bien Pero bueno Para que veáis que es En esa zona de ahí Y lo más arriba posible He subido, 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 subido Y ojito Donde ha acabado, ¿eh? Y aquí te viene ¿Alguna cosilla más? No, no Vale Y aquí te viene que exactamente Pues eso Eso más Eso más Eso al final tienes que dar con eso Perfecto Pues nada Se supone que es En 9 2 más ¿Dónde estás? Este Que sería 3, ¿no? 0, 1, 2, 3 Son 5 Así que nos faltaría 3 O sea, otra hidra Búscame la hidra Ha hecho los cálculos bien 0, 1, 2, 3 4, 5 Ah, no Serían 4 Este Vale, 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 vale Ya, ya Ah, bueno Espera Y el de abajo 0, 1 Pues sería un 3 0, 1, 2 Y 3 Otra hidra Perfecto Eh ¿Por qué se ha cambiado este? Si lo teníamos ya Ahora Ahora sí X de 4 Ole Rebelio ¿Y dónde nos lleva esto? No, por aquí Bueno, 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 bueno A ver Aquí había algo Aquí, perfecto Aula de la Aritmancia Qué bonito, eh Mira, mira, mira Todo lo que hay aquí, loco Vamos a tope, tú Vale Pero escúchame Esta es la sala de Encuéntralo todo, ¿no? Por lo que veo Vale, vamos a empezar con esta Vale, son 15 Entonces tenemos que Esto es 1, 2, 3, 4, 5 6 6 Más 5, 11 Serían 4 1, 2, 3, 4 Vale, la primera interrogación El pájaro O la lechuza Vale, lechuza por un lado Y abajo son 13 más Más 0 O sea que serían 5 Son 2, 3, 4, 5 La cosa esa rara Tenemos la araña O lo que sea Cangrejo ese Vete tú a saber ¡Oh! Vale, listo Es que está controladísimo ¡Rebelio! Vale Un cofre Vale, colecciones Única Venga Pues vamos a hacer el siguiente Uy, que había por aquí Parece que podía escoger algo No Vale Siguiente Son 17 7, 8, 9, 10 11 A ver 1, 2, 3, 4, 5 6, 6, 5, 11 Con lo cual serían 6 Pues la salamandra O lagartija Como quieras llamarlo Vale, perfecto O la cría de dragón O sea, ahí vete tú lo que sea Esto es 9, 8, 7 Vale, 8 y 8, 16 Con lo cual son 15 Ah no, 0, 8 Y entonces tiene que ser 0 Este ¿No? 9, 8, 7 Ah no, 1 El unicornio Perfecto Vale, lo tenemos ¡Ole! Vale ¡Rebelio! Buenísima Y ya estaría ¿No? Ya estaría Gente Bueno, 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 bueno Bueno, pues aquí se descifra Cómo va el asunto Así que nada Genial Lo tenemos Gente, lo tenemos Let's go Bueno, ahora desde aquí arriba Sí que sí Lo voy a dejar Y aquí, bueno Aquí estaba la nota Que me imagino que la nota Podremos revisarla ¿No? Si yo me voy a Inventario A ver Página de guía de estudios De aritmética FB Aquí lo tenemos, gente Aquí lo tenemos Aquí tenéis la respuesta adecuada ¡Madre mía! Lo tenemos, gente Así que espero que os haya gustado Y nos vemos en hoy Nos vemos en hoy No, nos vemos Que me voy Que me dejéis ya Vale Adiós Hasta otra ¡Chao, chao!